hola qué tal amigos deportistas pues bienvenidos a un año más bienvenidos a este 2022 2022 esperemos que todos sus éxitos todas sus metas todos los proyectos se cumplan y para ello hay que trabajar duro muy fuerte muchos sacrificios muchas ganas y sobre todo nunca perder la fe ni la esperanza y bueno iniciamos con muy buenas noticias aunque esta noticia ya es muy conocida ya se había dado el año anterior el año pasado pero bueno empezamos de esta manera despidiendo a carelli de aquí desde nogales y ella ya se va con pachuca a una nueva aventura en el fútbol y pues tenemos la entrevista platicamos con ella antes de partir en busca de sus sueños y de sus metas yo tuve un nacional en pachuca hace como tres semanas anterior y fueron visores de pachuca ahí fue cuando nos hablaron le dijeron al profe a quienes querían pues fuimos fuimos dos de aquí de nogales pues me llamaron a mí y tres amas tres de hermosillo las cuatro fuimos a las visorías y las cuatro que damos gracias a dios y pues es una oportunidad que la tenemos que aprovechar y a darle son visorías o sea ya tengo muchas visorías y lo que me van a poner yo me lo sé es fútbol y a mí me gusta el fútbol y a lo que voy vas a pelear un lugar que iba a pelear un lugar y pues me lo gané que sigue ahora cuando te vas que estás haciendo que vas a hacer porque también estás en la escuela no y qué va a pasar con todo eso pues me voy el 3 de enero y la escuela todo me van a dar allá voy a estar con la prepa y la universidad juntos ya voy a estar en las dos y ya voy a tener mi hospedaje todo allá de todo se van a hacer cargo tengo que tengo que ponerme al nivel de ellas ya me mandaron las rutinas no puedo estar preparada ya será ya queda en mí si realmente quiero estar allá o no porque igual como llegué yo van a llegar muchas a pelear su lugar sueños algunas metas que pues me imagino que quieres lograr a futuro pues realmente mi meta es ser futbolista profesional y terminar mi carrera en la universidad todos mis estudios y pues yo agradecerle a mis papás que siempre estuvieron conmigo apoyándome a mis amigos a todos los que estuvieron conmigo los que me enseñaron desde chiquita todos mis entrenadores amigos compañeros a todos te sueñas con algún equipo en especial con tigres a lo mejor pero ya se dio la oportunidad con pachuca y no lo voy a desaprovechar eso es lo que quiero y la tengo que aprovechar bueno y así arrancamos este 2022 vienen muchas noticias vienen más entrevistas muchas gracias por estar con nosotros por seguir con nosotros esto es deporte guinda y va deportes y esta es la entrevista con juan brito nos vemos hasta la próxima